Los españoles no queremos someternos a los intereses de los que están en contra de nuestra libertad. Dicen los independentistas que la amnistía es su punto de partida y yo digo que el punto de partida del independentismo será el punto final de Pedro Sánchez. Os lo puedo asegurar, la historia le juzgará, las urnas le juzgarán y ese será su punto final. Quizás pueda formar un gobierno, pero ese gobierno nacerá roto. Quizás pueda lograr unos meses más la presidencia, pero realmente asumirá esta como un presidente dimitido. Un presidente dimitido porque desde el primer día ya no podrá ejercer como tal. Un presidente dimitido porque habrá incumplido su principal deber en el cargo, que es velar por la igualdad de los españoles.